Este fin de semana, nuestro noticiero, primera noticia, ha sido en materia de comentarios y críticas sobre, me parece que hasta una eventual campaña de desprestigio con respecto a un incidente que se produjo en la cobertura la semana pasada de la niña Sirenita. Y en ese contexto, pues queremos, nos hemos obligados a hacer esta aclaración, Carolina, y tenemos justamente aquí a Alicia Reto, con quien vamos a conversar. Ella es la reportera, es nuestra reportera, la principal reportera de nuestro canal, con amplia experiencia, que nos va a contar qué fue lo que pasó. Alicia, buenos días. Gracias por estar acá. Alicia, ¿cómo estás? Carolina, ¿cómo están? Buenos días. La verdad es que, bueno, inicialmente lamentar que tengamos que salir a, de alguna manera, dar nuestra versión y rechazar esta serie de comentarios y de verdad que me parece una campaña orquestada con tal de desprestigiar nuestro trabajo, el que venimos haciendo diariamente aquí en el noticiero, ¿no? Y bueno, la verdad es solo una. La verdad es solo una. Nosotros llegamos muy temprano a hacer esa microondas con los padres de la niña Milagrito Cerrón, con la familia Cerrón, para que ellos, de alguna manera, puedan dar sus versiones frente a una información periodística que había salido en su contra. Nosotros llegamos a las 6 de la mañana y pidiendo poder salir en vivo, pero el señor Cerrón ya había planteado como que un orden, porque habían varios canales que querían poder entrevistarlo. Se iba a tener varios medios, pero era una entrevista tras otra. Una tras otra. Para que la audiencia pueda entender que a veces son cosas que son detrás de cámaras y que no se entienden. Inclusive, nosotros como conductores no vemos todo el trabajo que tienes como reportera, pero ¿cómo se organizan estas coberturas donde confluyen varios canales con el legítimo interés de dar una cobertura? Bueno, en este caso se hacen coordinaciones previas, tanto con la familia y también era con CISOL, con el servicio de los hospitales de solidaridad, que de alguna manera están detrás de la atención de Milagritos. Entonces, todos habían hecho una coordinación previa y el señor Cerrón había abierto las puertas de su casa desde muy temprano, es decir, a las 5 y media de la mañana que llegaron nuestros técnicos y también llegaron técnicos de otros canales, de Canal 2 y de Canal 5, que fuéramos los tres canales que salimos en vivo aquel día. Entonces, el señor Cerrón, cuando nosotros llegamos a las 6 de la mañana, ya estaba instalando Canal 2 y yo le pido salir al aire y me dice, primero el 2, luego ustedes. Entonces, bueno, ese es el orden que él puso. Pero, esperamos, tenemos que esperar porque estamos dentro de su casa, Carolina. El señor nos abre las puertas de su hogar y el señor, como entrevistado, es el que pone los turnos. Termina Canal 2, que terminó como 7 y 40 de la mañana. ¿Cuánto tiempo esperaste, Alicia? Esperamos como una hora porque se supone que íbamos a salir nosotros 7 de la mañana, pero el canal anterior demoró su transmisión y terminaron 7 y 40. Entonces, 7 y 40, nosotros estamos listos ya para salir al aire y le preguntamos al señor, ok, listo, ¿cómo hacemos? Porque tanto Canal 5, Panamericana, estaba esperando como nosotros, y el señor es el que pone la pauta. El señor es el que decide quién sale primero y quién sale después. Y nosotros vamos a presentar justamente un audio que nosotros tenemos con la cámara en oscuro porque estamos en previo a salir en vivo, en coordinaciones, y ustedes van a poder escuchar cómo el señor determina el orden, ¿no? Y quién sale primero y quién después. Así que creo que ya lo tenemos. Listo, ese audio, escuchemos. ¿Vos tenés a la TV, por favor? No, me decís, por favor. A ver, vamos, que no tuvimos que... Listo, a ver, avísame. Por el tema de ética, se la sepura. ¿Me obligan a llamar al serenado? Por favor. Creo que lo deberíamos repetir, ¿no? Porque dice exactamente el señor, hemos quedado primero con ATV. Ajá, vamos. Vamos a repetirlo mejor para que se escuche claramente porque está al inicio del audio que hemos escuchado. ¿Vos tenés a la TV, por favor? No, me decís, por favor. A ver, vamos, que no tuvimos que... Listo, a ver, avísame. Por el tema de ética, se la sepura. ¿Me obligan a llamar al serenado? Por favor. Ahora, a mí lo que más me sorprende es que se diga que había secuestrado a los padres de la niña. Sí, Agusa, mira, quiero terminar con el tema del audio porque es muy importante porque el entrevistado es el que al final decide con quién sale y quién no. Lógico. Nosotros, como te comentaba, como habíamos llegado temprano, le habíamos pedido incluso salir antes que Canal 2. Y el señor dijo, no, tendrán que esperar, ustedes van después. Y eso es lo que hemos hecho. Esperamos y luego el señor puso el orden, primero ATV y luego Panamericana. Y si el entrevistado establece el orden, es el otro canal el que faltó el respeto e intentó, de alguna manera, ponerse y meterse en el orden y no respetar la decisión del entrevistado. Y creo que yo eso es lo más importante. Luego en otros medios ha salido de que nosotros hemos secuestrado a la familia. Y recordemos que secuestrar es un delito. Es un delito temprano por el Código Penal que significa privar de la libertad a una persona y llevarla con engaños y tenerla... Ni su autorización. Exactamente. Nosotros en ningún momento secuestramos a nadie. El señor, incluso lamentablemente no está en el audio que lo acabamos de presentar, pero el señor en un momento dice que va a llamar a serenazgo debido al tremendo escándalo que hacía el otro canal en ese momento. Y al final el señor se siente incómodo y en las mismas imágenes, no de nosotros, sino de Panamericana, se ve que el señor se retira y nosotros estamos atrás. Y yo le pregunto, señor, ¿dónde se va? Ese es el cuarto de curaciones. O sea, el cuarto donde él cura a su hija y él decide entrar y justo es ahí donde nosotros ya estamos listos para salir al aire y tenemos que salir desde ese cuarto. Nadie lo secuestra. El señor está dentro de su casa... El señor decide irse de ese espacio donde la reportera de Panamericana hacía tremendo escándalo e incluso trataba de llevarse. La reportera la llama a milagros. Le dice, milagritos, ven. Y el señor es el que retiene a su hija porque no quería que tampoco se vea expuesta sola, sin sus padres, en otro medio de comunicación al que él le iba a dar la entrevista después de nosotros. No que se la negaba, sino que lo iba a hacer después. Lo único que pedía el señor era que se respetara el orden que él estaba estableciendo. Eso es lo que tú estabas aceptando, acordando y no había un paso más allá de eso. Pero si es que el señor decide en ese momento hablar primero con ATV, nosotros entonces empezamos a ponerle los micros, a ponerle todo el... Eso es lo que quería precisar, porque lo que más se ha dicho es que el gran problema era que nosotros estábamos en una pausa y ellos ya estaban listos para salir en vivo. Pero el señor te dijo que primero íbamos a salir nosotros los de ATV y hay un procedimiento que es previo a una salida en vivo en una microondas. Tú tienes que poner los micrófonos. Eso es lo que se estaba haciendo antes de salir. Se estaban poniendo micrófonos, se estaban poniendo retornos para que ellos puedan escuchar las preguntas que hacen ustedes desde aquí del estudio. Se prueba audio, se prueba mi nivel de audio, el nivel de ellos, se corrige créditos, para que salgan los nombres de manera correcta. Todo eso se hace previo. No se lanza, sino más. Entonces, eso es lo que estábamos haciendo con los señores. El señor Cerrone estaba totalmente mortificado, pidió y dijo, amenazó, que iba a llamar a serenazgo si es que Panamericana seguía haciendo tal escándalo. Y luego él decide irse y nosotros atrás, porque estábamos por salir al aire, estábamos a minutos de salir al aire, y decide irse a otro lado. Y yo le digo, señor, ¿dónde va? Ese es el cuarto de curaciones. Y él entra y todos nosotros atrás. Entonces, no hay ningún secuestro. Entonces, por ende, yo quiero ser muy clara en este tema, porque nos acusan de un delito. Delito, como les digo, tipificado por el Código Penal. Y aquí nadie lo secuestró. El señor decidió irse a un lado, ponerse a buen recaudo ante tanto escándalo, y nosotros estuvimos ahí con él y decidimos, correcto, también salir en vivo desde ese lugar. Nadie lo secuestre. Y yo espero que los medios de comunicación que han rebotado esta información y que nos han acusado de secuestro puedan de alguna manera rectificarse, porque esto se llama difamación. Y nosotros no podemos aceptar ese tipo de cosas. Es cierto. Alicia, me informa que tenemos un audio justamente complementario a lo que hemos escuchado hace un ratito. Escuchémoslo. A TV, voy a atender a TV. No, no, señor. Por favor. Es un tema de ética. La denuncia salió de Panamericana Televisión. Por favor. ¿Quién le tiene que atender a Panamericana Televisión? Voy a atender a TV, por favor. No, me decís, por favor. A ver, vamos. Que nosotros ya hemos quedado con... Listo, a ver, avísame. Por el tema de ética, deberían atender a Panamericana. Sí. Ya llegó segundo. Ya, sí, sí. Ya lo tengo. Ya está. Sí, ya está. ¿Dónde está el de la señora? ¿Dónde está el de la señora? Por favor. ¿Dónde está el de la señora? Ah, me estoy amenazando ahora. No, pero me están cuestionando. Yo estoy atendiendo a la... Estoy atendiendo a la... Nada más. Señora, tenemos cuidado, pero lo que no nos gusta es el desorden. Por favor. Yo he quedado con usted directamente, nuestro director, el día de ayer. No, ya le dije yo. No, señora, pero es también... Es nuestro trabajo el que está en juego. Y nosotros somos de otros. No, está listo. Explícalo, por favor. Es justamente lo que les estoy contando, ¿no? O sea, el señor y la señora Cerrón piden un poco de orden. Incluso dicen que van a llamar a serenazgo porque se escucha claramente la voz de la reportera Panamericana que le sigue rogando que los atienda a ellos. Y el señor replica y replica que va a salir primero con ATV. Entonces, aquí nadie lo secuestra. Aquí nadie el señor lo obliga, se lo llevó y lo retuvimos para que salga con nosotros primero. Nadie tomó, o nosotros no usurpamos su lugar. El entrevistado es el que pone el orden y nosotros aceptamos ello. El señor Cerrón sabía que estábamos en corte comercial y sabía que era justo el momento que estábamos nosotros aprovechando para ya instalarnos y salir en vivo. Pero tú no acabas de llegar, habías estado esperando largo rato. Habíamos estado esperando desde muy temprano. Como te digo, Carolina, nosotros incluso le habíamos pedido al señor salir antes que Frecuencia Latina, que era el que había salido primero, y el señor nos dijo que no. Y este es un detalle que de repente Panamericana no lo sabe porque llegó después que nosotros. Entonces, yo como les digo y les decía al inicio, yo lamento mucho el tener que salir al aire, utilizar estos minutos de nuestro noticiero para de alguna manera dar nuestra versión y decir la verdad de los hechos y poner un stop a esta ola, esta campaña de desprestigio contra nosotros que me parece muy sucia y que me parece que no debería existir entre estos días. Esa es la verdad, ustedes lo han escuchado, no es más que nuestra versión, sino es que es la verdad y que aquí no se respetó la decisión del entrevistado, que era el salir primero con la TV y luego con los otros medios. Y es como tú dices, Alicia, la verdad que los periodistas no debemos ser protagonistas de la noticia. Trabajamos para llevarla, para que la audiencia pueda tenerla y es a eso lo que preferimos dedicar. Sí, lamento además tener que estar mostrando justamente estos audios, que es lo que va fuera de cámara, las coordinaciones previas, pero que en este momento eran totalmente necesarias para que los televidentes y el público en general sepa cuál fue la decisión del entrevistado y es lo que nosotros hicimos. Y que eso sirva para aclarar las versiones que estaban circulando. Mira, yo te cuento que el viernes me tocó en la Teletón conducir el espacio del que me tocaba con la conductora de Buenos Aires Perú, Claudia Hernández, y la verdad que lo hicimos tranquilamente y me contó lo ocurrido y creo que es una página volteada. Y así lo entendió ella, una persona muy simpática, sin ningún problema. Sí, la verdad es que sí, yo recalco que nosotros en ningún momento tuvimos ninguna mala intención. Nosotros lo que hicimos fue respetar la decisión del entrevistado, era nuestro turno además, porque habíamos llegado desde muy temprano y espero entonces que ya esto quede para la crítica o para que la propia teleaudiencia, Augusto, saque sus propias conclusiones de lo que ha pasado y que esta ola de difamación contra ATV pueda acabar. Alicia, muchas gracias por estar acá para aclararnos y darnos la versión contundente de lo que ha pasado. Muchas gracias.